Hay una denuncia contra el Ministerio de Educación y su necesidad de ocupar las 10.700 plazas de profesores que a través de un concurso de oposición se inscribieron más de 50.000 docentes. Pero sucede que hay muchos de ellos que se están quejando, fueron eliminados mucho antes de terminar el examen, según establecen, y también las preguntas que se les hacían no eran preguntas que tenían que ver con su profesión. Mientras tanto, el Ministerio de Educación dice que esto no es verdad, que es totalmente imparcial, pero para estos señores se gastó unos 200 millones de pesos. Y se inscribieron más de 50.000 personas, como hemos dicho, para cubrir estas plazas. Por eso, es importante saber cuál es la queja de estos profesores. Pero este tema no es nada nuevo en el sistema educativo del país debido a que en el año 2017, aspirantes a profesores denunciaron estafa y desprestigios por este organismo tras haber reprobado el concurso, alegando manipulación de la plataforma del minero. A raíz de esta irregularidad, Mirqueya de la Rosa García, de 43 años, decidió suicidarse en su casa ubicada en San Juan de la Maguana, frustrada al no poder pasar el examen en dos oportunidades y posteriormente quedarse sin el empleo anhelado. No sé qué le pasó a ella. Esa depresión como que la rompó demasiado, porque fue una depresión. El minero abrió el pasado mes de abril bajo la orden departamental 29-2019 el concurso para egresados, logrando inscribirse 54.000 profesionales en la página web de la institución. Al ser auditados todos los expedientes, quedaron 50.400 personas. Es decir, es un reto logístico extraordinario. Vamos a decidir examinar a todas estas personas. El reto que tiene el Minerd por delante es reunir a los profesionales más capacitados en las diferentes áreas para cubrir los vacantes, tal como ofrece el artículo 7 del capítulo 3 del reglamento que describe. Ser el profesional de la educación graduado en las escuelas normales, superiores, universidades, institutos, entidades superiores de educación, reunir las cualidades morales, éticas, intelectuales y afectivas necesarias, así como conocimientos y competencias requeridas para el ejercicio de la función. Para ingresar esa carrera tiene que ser a través de concurso. El concurso no es una disposición del ministerio. El concurso es una disposición legal de la ley de función pública y de la ley general de educación. Por lo tanto, el concurso es una disposición legal. Luego de reunir a los postulantes, se comenzó a examinar a los aspirantes a directores en las primeras semanas del mes de junio. Los directores empezaron a tomar las pruebas que le estaban aplicando. Ellos identificaron que las pruebas no eran adecuadas para educación, sino que estaban como para empresa, como que si nosotros estudiamos fue para trabajar en empresa. En realidad no fue para trabajar en empresa, sino para trabajar en educación. La psicóloga Yulisa Sepúlveda aseguró que tras las quejas de algunos aspirantes a directores, la Asociación Dominicana de Profesores ADP tomó posición y pararon el concurso. Consultamos vía telefónica a la presidenta de la ADP sobre este asunto, quien se encuentra en Tailandia en un congreso de docentes. El 21 de junio pasado inició el concurso de oposición en su primera etapa y nadie aprobó ninguna de las dos pruebas, razón por la cual inmediatamente llamamos al ministro y le solicitamos detener el proceso hasta tanto hiciéramos una revisión del mismo. Posteriormente, los representantes de la comisión del concurso del ADP cambiaron algunos términos de los exámenes. Se nos comunicó que habían hecho ajustes quitando los elementos de corte empresarial. Una semana después, el 25 de junio, nos pusimos de acuerdo para reiniciar el proceso y así se hizo. Para que el perfil de los postulantes pueda encajar dentro de los requerimientos del MINER, los profesionales en educación deben lograr una puntuación mínima de 70, incluyendo los exámenes de prueba de habilidades cognitivas y de competencias, una prueba de conocimientos y una entrevista. Pero quiero determinar el MINER, no. Esa prueba es así en el mundo entero. La han usado en Perú, se usa en México, se usa en Chile, en todas partes. Es una prueba común. Pero sin duda, las pruebas que han levantado tantas molestias entre los docentes son las de habilidades cognitivas, que contiene 50 preguntas y problemas matemáticos para ser respondidas en tan solo 12 minutos. Y una segunda de competencias con 24 casos de situaciones cotidianas con una duración de 60 minutos. Una minoría que ha aprobado esta primera fase, pero la inmensa mayoría ha reprobado. Empezó la misma masacre como nosotros le estamos llamando. Empezamos a quemarnos el 96 y el 97 por ciento. La masacre, como han catalogado los docentes, se originó desde antes que los postulantes iniciaran la prueba, cuando sin tomar el examen ya aparecían en la plataforma como no acorde, es decir, quemados. A otros el sistema los sacó del concurso en medio del examen, cuando estos estaban siendo evaluados, mientras que unos cuantos ya aparecían como acorde, sin aún haberse presentado el día de su convocatoria. He oído de muchos compañeros que cuando estaban tomando al momento de su examen, sí dejaron a alguien para que le chequeara y ya tenían la palabra no acorde o la tenían acorde. Le hemos dicho que queremos hacer un expertise a la plataforma, donde podemos saber si es posible que aparezca algún resultado antes que el postulante se haya examinado. La página Wonder League fue la plataforma que denuncian los postulantes que usó el Miner para extraer las preguntas de los exámenes, una web que contiene más de 10.000 cuestionarios usados en el mundo para realizar test de diferentes áreas, entre ellas la de educación. Sin embargo, para los profesionales, el sistema arrojó cuestionarios no acordes a la carrera del magisterio, sino diseñadas para administradores de empresa. El examen que me salió a mí, me salió con preguntas de marketing, donde yo nunca he estudiado marketing ni mucho menos gestión. Es un examen que no está acorde de nosotros porque es dirigido a empresas. Para el exministro de Educación, Melanio Paredes, todo el sistema fue adquirido a una empresa internacional. Las informaciones que me han llegado es que hay una prueba de competencia que se compró a una empresa internacional. Entonces, mi preocupación es, ¿el diseño de esa prueba tomó en cuenta el perfil de los docentes dominicanos? Totalmente falso, totalmente falso. La primera es, la primera prueba se ha utilizado en el ministerio durante años. La segunda prueba, totalmente falso que sea chilena. Esa prueba es un suplidor dominicano. El suplidor utilizado por el MINER fue la empresa internacional Multiplicity SRL, con presencia en República Dominicana y en otros países como Colombia y España. Y tras nosotros revisar su página web, encontramos que entre sus servicios ofrecen evaluaciones de competencias, aptitudes y de motivación. Nosotros contratamos a un experto en esa prueba, ¿para qué? Para que nos asesorara y le diera seguimiento a cada paso a esa prueba. Para los profesionales, una de las irregularidades que provocaron que se quemaran tantas personas como si se tratase de un efecto dominó, fueron los anuncios que saltaban en la pantalla, como por ejemplo del banco BBVA, compañías telefónicas, promociones de películas y hasta videojuegos en inglés que aparecieron en medio de las preguntas. Entró un anuncio. Cuando se supone que no debían entrar anuncios porque estamos con un tiempo estipulado. El anuncio decía 500 euros, un círculo, algo en inglés como si era de otro país, y ahí se frisa la computadora. Nosotros le pedimos primero al ministerio que nos interesa, es necesario que le realicemos una auditoría a la plataforma para verificar si ese tema que se denuncia de los anuncios y de la publicidad que se presenta afecta los resultados a los postulantes. Las máquinas alegadamente truqueadas por el Miner fue la gota que derramó el vaso durante las anomalías denunciadas por los postulantes debido a que dos o tres docentes pasaron las pruebas en cuestiones de minutos ya que tenían previamente sus lugares asignados antes de ingresar a los salones de clase. Para mí, que cuando el joven se sentó allá en la computadora, él estaba eligiendo aleatoriamente las computadoras que iban a tener acorde. Automáticamente comencé a recibir mi examen, vi las irregularidades en el movimiento que tenían los técnicos, cómo se manejaba todo a través de un celular. Para el director del gabinete y coordinador del concurso del Miner, este problema del sistema no tiene ni pie ni cabeza, algo que no puede ocurrir dentro del costoso programa tecnológico valorado por más de 200 millones de pesos. Aunque tú veas todas estas cosas desagradables que dicen que hay fraude, que son los amigos, pero al final de cuentas nadie puede decir que yo o el equipo del ministerio ha ayudado a un amigo. Yo tendría que ver efectivamente qué es lo que ha acontecido. Estaría yo de acuerdo en que se haga una auditoría, que se vea si la plataforma que sirve para manejar los resultados se corresponde con el diseño original. Consultamos a varios expertos en tecnología y coinciden en afirmar que el Miner pudo haber adquirido una versión más económica o olvidaron retirar los códigos que sirven para la publicidad que aparecieron en medio de las preguntas. En cuanto a las máquinas truqueadas, alegaron que si el Miner quisiera hacer un fraude, no necesitarían alterar las máquinas, pues con la cédula de la persona se le puede pasar a quemar no importando en cuál PC realice la evaluación. Sobre los resultados, acorde o no acorde, sin ni siquiera tomar las evaluaciones, se pudo haber tratado de un defecto del sistema, pero solo se puede confirmar realizándole pruebas al programa adquirido por el Estado. ¿Pero qué realmente está ocurriendo con los exámenes? ¿Están pasando aquellos que estudiaron o no contamos en el país con profesionales en educación a la altura para cubrir vacantes existentes? Ni siquiera para pasar un examen de admisión. Son pruebas hechas con los estándares para el tipo de concurso de esta naturaleza. Nosotros estamos comprometidos con la calidad de la educación en la República Dominicana. Por tanto, a las aulas tienen que ir lo mejor que pueda existir como profesional. Para otros, la suerte ha estado de su lado logrando alcanzar un lugar dentro del concurso del Estado. La prueba me pareció muy bien elaborada. En verdad, estaba bien preparada. Mide en realidad las competencias que debe tener un docente al momento de encontrarse en un aula y simplemente hay que leer bien. Tenemos los profesores que el sistema no provee. Yo no quiero calificarlos ni como buenos ni como malos. Ese es resultado de un tipo de formación que han recibido que tiene que ser modificada. Un punto que desató incomodidad entre los postulantes fue la inversión entre 3.500 a 4.000 pesos que tuvieron que pagar para poder sacar los documentos necesarios y así entrar al concurso, aunque para el Miner nadie pagó un peso por el examen. Nadie pagó un centavo por esto. O sea, cada postulante en el Estado Dominicano asume totalmente el gasto total de estos postulantes. Los docentes pagaron para obtener un papel de buena conducta 600 pesos, certificado médico de salud físico y psicológico alrededor de 500 pesos, la legalización del título por el MESID 600 pesos y el acta de nacimiento 350 pesos. Si sumamos esta cantidad por los 50.400 postulantes, el Estado generó unos 103.320.000 pesos. Un dinero perdido y no hubo remuneración. Tuve que tomar prestado. Y yo gasté aproximadamente 4.000 pesos para obtener los papeles. El próximo miércoles serán cerradas las evaluaciones del concurso de este año que incluyen la evaluación de tres docentes con discapacidad visual y 14 auditiva. Nosotros necesitamos 10.700 profesores. En caso de que haya una cantidad mayor de los 10.700, lo que pasa es que van a un registro elegible que se van nombrando en la medida en que van apareciendo las vacantes. Eso se hace por regional y por distrito. El Miner dará a conocer los resultados tras culminar esta fase, aunque hasta este momento no han informado por cuál medio. Sin embargo, Perú, quien se encuentra al mismo tiempo que nuestro país realizando la convocatoria de nombramientos de docentes, dispondrá de cuadernillos para transparentar los resultados preliminares para los profesionales que estén en desacuerdo con las calificaciones puedan presentar sus reclamos. Cuando nosotros, la ADP, podamos hacer ese análisis integral a este proceso, entonces nosotros fijaremos nuestra posición definitiva con relación a lo que han sido los resultados de este concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!